Vamos inmediatamente a Chile porque se cumplen 205 años del abrazo de Maipú y es el Día de la Amistad Argentino-Chilena. En vivo los presidentes de ambos países. En representación de aquel abrazo entre O'Higgins y San Martín. 4.500 patriotas y 4.500 realistas. Y los 4.500 patriotas al comienzo estaban dirigidos por el general San Martín antes de la llegada de O'Higgins de Cancha Rayada. Y ese abrazo que se dan con O'Higgins lesionado marca un hito que hasta el día de hoy perdura y que consolidó de manera definitiva la independencia de nuestro país. Por lo tanto, el que hayamos ido hoy al Templo Votivo de Maipú, que hayamos estado con el alcalde, que hayamos estado juntos ambos presidentes conmemorando este 5 de abril, es algo no menor. Es un símbolo que vale la pena volver a recordar su contenido. La hermandad en la lucha conjunta por la libertad de nuestros pueblos. Este año 2023 se cumplen además 39 años desde la suscripción del Tratado de Paz y Amistad y 18 años desde la firma del Tratado de Maipú. Este último instrumento, como saben, fue el que sentó las bases de la actual relación entre ambos países, la que establece numerosos mecanismos bilaterales que nos permiten dialogar en múltiples áreas y avanzar con firmeza en el trabajo binacional que ha sido exitoso en las últimas décadas. Además, acabamos de sostener aquí en La Moneda un encuentro de trabajo en el que abordamos los principales temas de la relación bilateral, en especial los avances que hemos tenido sobre los compromisos adquiridos en la declaración conjunta que firmamos con motivo de la visita de Estado que realicé a Argentina exactamente hace un año, el 4 de abril del 2022. Asimismo, hemos acordado la realización urgente de reuniones como la del Comité Permanente de Seguridad Chileno-Argentino, la Comisión Binacional Argentina-Chile en materia antártica y la 14ª reunión de mecanismos de consulta y cooperación en materia de derechos humanos y las reuniones correspondientes a los comités de integración. Con Argentina tenemos desfíos comunes. Uno de los temas que estamos hoy día abordando con mayor prioridad en Chile es el tema de la seguridad. Y sin lugar a dudas, como lo he mencionado en las diferentes cumbres internacionales, hoy día las bandas organizadas, las bandas de crimen organizado no respetan fronteras y por lo tanto es tremendamente relevante que ante las bandas organizadas, los estados organizados, las combatan, las enfrenten y las cancelen. Y eso es lo que también estamos haciendo en conjunto con nuestros hermanos argentinos. Quiero en particular celebrar el cumplimiento de los envíos de gas natural a firme desde Argentina. Eso lo conversamos durante el año 2022, si mal no recuerdo, en la Cumbre de las Américas. Y esto fue adicional a los que normalmente se obtienen para el periodo estival. En particular para la zona de la región del Bío Bío. Logramos un acuerdo para el envío de 300.000 metros cúbicos hasta septiembre del 2023 que ha logrado tener un efecto directo y concreto para las familias, reduciendo la tarifa de los clientes prioritarios en torno a un 15%. Y hemos estado conversando hoy día de modalidades interesantes que le hemos encargado a nuestras cancillerías y respectivos encargados de energía de explorar para ampliar este tipo de acuerdos que terminan beneficiando directamente a, en este caso, a las familias chilenas y el Estado argentino. Adicionalmente, Argentina puso a disposición gas firme para los meses de mayo y junio de 2023 por 3 millones de metros cúbicos por día. Los que fueron tomados por empresas de generación eléctrica, avanzando así por primera vez en acuerdos de gas que no solo cubran la época estival, sino también la invernal. Este es el ánimo que nos inspira en las reuniones que tenemos con países vecinos y, en particular, la relación de tanta hermandad que tenemos con Argentina. El de concretar acuerdos que vayan en directo beneficio de nuestros compatriotas y que fortalezcan la hermandad entre los pueblos. Estuvimos viendo, además, otros detalles que después nuestros cancilleres podrán dar cuenta. Querido presidente Alberto Fernández, siempre bienvenido a Chile. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias.